¿Les pasó que estaban explorando tranquilamente Inazuma y se toparon con una barrera de energía que cortó prematuramente sus sueños de aventura? ¿Intentaron de todo para destruirla, pero nada funcionó? ¿Quieren librarse de ella, conseguir protogemas, dos logros y acceder a un nuevo dominio y desbloquear un punto de teletransporte? Si la respuesta es sí, han llegado al video correcto. Empezaremos nuestro viaje en el cuartel Kuhou. Una vez ahí, hablemos con Miyuke y Toranosuke, quienes se encuentran al lado del punto de teletransporte. Escuchemos su conversación por un momento y luego hablemos con cada uno de ellos individualmente. Luego, vayamos al punto de teletransporte al norte de Tatarazuna y corramos en dirección al suroeste para encontrar a Zavier. Les marco su ubicación exacta. Después de hablar con él, nos teletransportamos de vuelta al mismo punto y esta vez vamos en dirección al noreste, justo aquí donde les marco en el mapa. Aquí nos estará esperando un grupo de Fatui. Tenemos que hacernos cargo de ellos y luego interactuamos con el punto brillante al lado de la barrera. Bien, ahora nos teletransportamos a la estatua de los siete de Tatarazuna y nos dirigimos hacia el sur. Lo que tenemos que hacer aquí es bastante sencillo. Simplemente invoquemos un electrograno y luego presionemos la tecla T o su contraparte en consola para poder impulsarnos hacia arriba y tocar al cilio electro que se encuentra flotando. Nuestro objetivo es llevarlo a su pedestal. Es posible que tengamos que volver a impulsarnos para poder lograrlo. Finalmente, interactuemos con la luz brillante en el piso para completar este paso. Ahora vamos al punto de teletransporte al noreste de Tatarazuna y corremos en dirección al sur hasta llegar a esta ubicación marcada. Una vez que hayamos llegado, nos dirigimos al sureste para poder invocar un electrograno y traspasar la barrera electro. Entreguemos el electrograno para eliminar la barrera e interactuemos con la luz que aparecerá en el piso. Hablemos ahora con Xavier y él nos indicará la ubicación de tres cañones que utilizaremos para destruir la barrera. Vamos hacia la estatua de los siete de Tatarazuna y nos dirigimos a la isla del norte. En la costa norte de la isla podremos invocar un electrograno que nos servirá para llegar a la parte superior de esta montaña. Solo tendremos que utilizar la mecánica electro similar al evento de colisión eléctrica. Para activar el cañón tendremos que invocar un electrograno. Felizmente hay un punto de invocación muy cerca. Luego acerquémonos al cañón y esperemos que haga contacto con la energía antes de utilizarlo. Para dar en el blanco moveremos el cañón hacia la derecha una vez y hacia arriba dos veces. Cuando estemos listos, disparemos. Bien, vamos ahora a la segunda ubicación. Esta se encuentra al este de la estatua de los siete. La mecánica es exactamente la misma. Vamos en dirección al cañón, invocamos un electrograno, esperamos que haga contacto y nos preparamos a disparar. La única diferencia es que esta vez vamos a mover el cañón hacia la izquierda tres veces y hacia arriba dos veces. Finalmente vamos al punto de teletransporte al este de Tatarazuna. El cañón estará muy cerca de él. Invoquemos un electrograno para poder potenciar el cañón y preparémonos a disparar. En esta ocasión vamos a mover el cañón hacia la derecha tres veces y dos veces hacia arriba. Si disparamos las tres veces correctamente, recibiremos el logro Toc Toc. Bien, pero no se vayan a ir aún. Volvamos a invocar un electrograno y potenciemos el cañón por una última vez. Esta vez vamos a mover el cañón hacia arriba. 5 veces hacia la izquierda. Y esto con el fin de desbloquear el nuevo dominio Pabellón Shakey. Si dimos en el blanco, veremos una luz que aparecerá en el punto de impacto. Además, recibiremos el logro Recompensa Inesperada. Bien, es probable que no tengan desbloqueado todavía este punto de impacto. La ruta más rápida es ir a la estatua de los siete de Tatarazuna y luego seguir el recorrido que les muestro en pantalla. Si ya lo han desbloqueado, pueden saltarse esta parte y continuar con el resto de la misión. Cuando lleguemos al punto de teletransporte, desbloqueémoslo y estaremos muy cerca del dominio. Solo tendremos que saltar y planear un poco en dirección al este. Recordemos que el dominio se encuentra dentro de una cueva. Bien, y así es como desbloqueamos el dominio Pabellón Shakey. Es importante mencionar que al completarlo por primera vez, recibiremos protogemas. Bien, vamos entonces a hablar una vez más con Xavier para terminar la misión Cuentos de Tatara. Después de conversar un momento, aparecerán unos Fatui. Hagámonos cargo de ellos y luego recibamos instrucciones de Xavier para ir y tomarle una foto al horno que se encuentra en esta ubicación. Aquí nos vendrá bien teletransportarnos al punto que desbloqueamos hace un momento. Corramos un poco en dirección al norte y llegaremos fácilmente. Sobrevolemos el área y dejémonos caer en este punto. Ahora tenemos que abrir el menú de Paimón y seleccionar Cámara. Asegurémonos de que salga el mensaje Cámara ajustada al ángulo correcto. De otra manera, no nos contará la misión. Regresemos con Xavier, contémosle lo que vimos y entreguémosle la prueba de la foto para dar por concluida esta parte de Cuentos de Tatara. Aquí recibiremos nuestra recompensa de protogemas e ingenios del héroe. Si consideran que les he ayudado en algo, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Además, si son nuevos, suscríbanse y activen la campanita para no perderse de más videos como este. Un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.